Bien, muy buenas noches con todos, Oliver, Anabela, Camila, Anabela, Jason, bueno, si se van incorporando algunos de sus compañeros no hay ningún problema, la idea es ir avanzando, estamos aquí en este programa de diplomado de SOMA, ¿verdad?, dirigido a todas las especialidades, quienes habla es el ingeniero Jorge Flores, tengo por especialidad la minería, ahí hemos recorrido por más de 16 años en diferentes campos, partiendo como corresponde por la supervisión en campo, ahora se le llama junior, pero cuando iniciamos el ejercicio profesional, pues todos empezamos por hacer supervisión, es lo correcto, así debe ser, y a partir de allí vamos ganando experiencia y también, ¿por qué no?, vamos un poco orientando hacia dónde queremos establecer un nivel de especialización. SOMA es un nivel de especialización a modo de introducción, ¿verdad?, hagamos una pequeña introducción general, en la medida que también les voy un poco presentando mi especialidad, mi nivel de especialización. ¿Qué hace SOMA? SOMA es esencialmente, pues un sistema, ¿no?, un sistema en pocas palabras es un engranaje, ¿no?, que articula por un lado herramientas de gestión y por otro lado pequeños sistemas, ¿no?, pequeños sistemas, ¿no?, porque yo no encuentro otra denominación posible, por ejemplo, a un programa de seguridad, ¿no?, a un programa anual de seguridad, ¿no?, que es un pequeño, un pequeño sistema, un sistema pequeño, ¿no?, igual a un reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, lo mismo, es en chiquitito, ¿no?, específico. En esa misma línea un plan de preparación de respuesta ante emergencia, ¿no?, y toda la política corporativa, ¿no?, que involucra la misión, la visión, ¿verdad?, la política propiamente dicha, ¿no?, los procesos de liderazgo que son los que gobiernan de alguna u otra manera y que van a marcar el derrotero, si la gestión de seguridad y salud ocupacional más medio ambiente, que eso es SOMA, ¿no?, hoy por hoy se llevan por delante. Y los desafíos continúan, ¿no?, los desafíos continúan porque inclusive hay empresas en el sector por el cual yo estoy especializado, que es la minería, que inclusive ahora, pues, asumen el desafío, porque hay que verlo positivamente, más allá que les vaya bien o les vaya mal, ¿no? Asumen el desafío de incorporar a la seguridad propiamente dicha, a la salud ocupacional e higiene ocupacional, ya van dos, a la gestión ambiental, ya van tres, la parte del relacionamiento comunitario, ¿no?, o sea, el vínculo que tenemos con el entorno social. Como les decía, muy al margen que les vaya bien o les vaya mal, eso es así, ¿no? Entonces, este curso, este módulo, como quieran llamarlo, ¿dónde se incorpora? En el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, lógicamente en el primero, ¿no?, en la gestión propiamente dicha de la seguridad. Y en esa línea, por ejemplo, ¿qué lugar ocupan los trabajos de alto riesgo? O, justamente, como ya un poco estoy haciendo costumbre en los cursos que voy editando, por ejemplo, este curso también lo edité a otro grupo de, no voy a decir compañeros de ustedes, pero que sí forman parte de la familia IPC, porque ustedes son parte de IPC, solicitando obviamente sus servicios, lo edité el domingo pasado, ¿no?, el domingo pasado, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, vamos a trabajar de manera acordida hasta las ocho, ahora sí no hemos tenido problemas, hago incluso los deditos para que no tengamos problemas de conectividad, sin embargo, si ocurriera ello, yo un poco voy extendiendo un poquito algunos minutos, no más tampoco de las nueve y diez de la noche, para que nos quede algo si queda la noche para distraernos, hacer algo de ocio, en cuanto a lo que es el posicionamiento de los trabajos de alto riesgo, ¿no? ¿Tienen un lugar especial dentro de un sistema, dentro de este engranaje, que es el sistema de gestión de seguridad? Claro que sí, porque son actividades muy especiales a las cuales ya de por sí les tenemos que dar un tratamiento especial, ¿no? Empezando que les tenemos que incorporar una herramienta de gestión denominada PETAR, ¿no? Porque el PETAR, el ATS, que trabajan muchas veces de la mano, los PET, los estándares, el IPER-C continuo, ¿sí? Son herramientas de gestión de seguridad, ¿no? Son herramientas de gestión. Dicho eso, entonces, como les decía, vamos a mezclar varias cositas, quien les habla ha trabajado no solamente a nivel de supervisión de operaciones, en lo que es la minería, sino que, como siempre manifiesto, a veces uno propone y Dios dispone, siempre hemos terminado haciendo seguridad. Siempre, por alguna razón, por alguna razón. Por algo será, entre otras cosas, de repente, para poder intercambiar algunas experiencias con ustedes, ¿no? En ese sentido, hacia el 2017, es donde hemos recorrido la Dirección Regional de Energía y Minas, ya superada la etapa de la supervisión por varias unidades mineras, Cayoma, a ver, Cerro de Pasco, en la parte de profundización, cuando se intentó, allá por esos años, 2003, 2004, 2005, se intentó continuar la explotación del Tajo, del Cerro de Pasco, y hacerlo por, pasarlo a subterráneo. Ahí estuvimos apoyando, haciendo cámaras para empresas que se encargaban de hacer Socret, como FIRST, una empresa canadiense, que la verdad, a estas alturas, no sé si todavía exista. Lamentablemente, pues, después me enteré, obviamente, pues, que ese proyecto se paralizó por varias razones. Mineral había, hay mineral, pero las cuestiones de gestión socioambiental, pues, obviamente no son las mejores, ¿no? Y creo que no se enfocaron bien, también. Hemos estado por Atacocha, hemos estado por Milpo, por el Porvenir Milpo, hemos estado por CINSA, San Ignacio de Morococha, y ya está, ¿no? Ahí, para las empresas, este, Servicios Mineros Gloria. También hemos hecho algo de proyectos mineros en Keyabeco, cerca de dos años, fiscalizador minero para la Dirección Regional de Energía y Minas, y antes de lo que ahora hago, por más de tres años y medio, trabajar como supervisor de OSINERMIN, que es un poco lo que me da el peso específico como para poder, de alguna manera, afrontar, y con la veña, como siempre, de la gerencia de esta empresa, de la cual ya formo parte poco más de dos años, si la memoria no me falla, transmitirle mis experiencias. Desde el 2017, mes de agosto, ya está la fecha, ya como docente nombrado, estoy trabajando en la Universidad Nacional de Moquegua, ¿no? Obviamente la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. Dicho esto, entonces, la idea, como les decía, ya para entrar de lleno a lo que es el curso, vamos a trabajar hasta las ocho de la noche, más o menos, más o menos, y ahí haremos un pequeño break, permítame, por favor, había dejado en tu WhatsApp, les decía, vamos a hacer un pequeño corte, unos diez minutos, como para ir a tomar un café, y retornamos para explicar eso que dije al principio, ¿no? Cómo posesionamos los trabajos de alto riesgo sobre un aspecto que creo que yo es fundamental, y creo que nos fue bien el sábado pasado con el grupo que hemos trabajado respecto a que más o menos ya ustedes vayan estructurando en la mente, porque eso es lo importante, qué es un sistema de gestión, ¿no? Y una vez ubicado, vamos a ver desde la lupa de la minería, un poco cómo se reglamenta y cómo se van definiendo, y cómo también hay algunas especificidades respecto a lo que es la gestión propiamente dicha de los trabajos de alto riesgo en minería, ¿no? Pero eso lo hacemos hacia las ocho, dependiendo a qué hora cerramos este descansito de diez minutos, en los últimos cuarenta y cinco minutos, cuarenta, cuarenta y cinco minutos, un poco para que eso, digamos, allá, bueno, ese es el norte, ¿no? Por ahí vamos, hacia ahí vamos. Entonces, hasta las más o menos ocho de la noche, como les decía, vamos a ver lo que tradicionalmente y como corresponde, dicho sea de paso, debe definirse en términos de trabajo de alto riesgo. Dicho ello, entonces voy a pasar a compartir una diapositiva que es parte de la empresa. No soy el autor, al final vamos a mencionar el autor, porque eso es lo correcto, y obviamente brindándole las gracias, el agradecimiento del caso. Si bien es cierto, yo también he hecho algunas presentaciones para IPC, ese material ya obviamente es parte de la institución. Bien, entonces, este, muy claro, entonces este es un diplomado en SOMA, nuevamente haciendo la precisión. SOMA, ¿no? Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para todos los sectores productivos, ¿no? Bueno, estas normas de seguridad son las que se suelen dar cuando esto es presencial, estamos ahora en un medio síncrono, ¿verdad? Entonces, vamos como se dice, directo al grado. Ok. Trabajos de alto riesgo, ¿no? La idea es leer, y lo más importante que leer, ir transmitiendo algunas ideas complementarias, y por qué no sumarle algunas experiencias personales, ¿para qué? Para focalizar sobre todos los conceptos, ¿ya? A ver, dicen, actividades que por la consecuencia potencial de la materialización de los riesgos en su ejecución, deben adoptar medidas especiales de planeación y control para evaluar los peligros a los que están expuestos los trabajadores, trabajadores que las realizan. concepto muy clarito, pero que tiene ahí hasta dos palabras que tienen que quedar perfectamente claras. Yo voy a dar por sentado, que ustedes, por ejemplo, ya tienen muy claramente establecido que una cosa es el peligro y otra cosa es el riesgo, porque si eso no lo tenemos claro, probablemente vamos a tener algunos problemas. Problemas no con IPC, mucho menos conmigo. Problemas en su desempeño laboral, ya sea como supervisor, ya sea como profesional, ya sea como técnico, ya sea como operador o como trabajador, indistintamente en qué nivel de preparación ustedes estén. Porque los diplomados lo pueden hacer libremente cualquier persona que se siente en la necesidad de especializarse en algunos temas. Entonces, ¿a qué concepto me refiero? Creo que ya más o menos deben un poco darse cuenta, ¿no? Lo que son los peligros y lo que son los riesgos. Y por ahí otro concepto más, o idea, que quiero un poco, no aclarar, sino de repente ahondar. Dicho esto, en definitiva, una cosa son los peligros y otra cosa son los riesgos, ¿no? Me imagino que en el primer curso de este plan de su diplomado han llevado lo que son conceptos básicos, ¿no? Y en conceptos básicos tienen que tener perfectamente establecido lo que es un peligro y otro riesgo. Que son, como yo siempre digo, que son primos hermanos, que son siamises, que uno no puede vivir sin el otro, todo es aceptable. Pero lo que no es aceptable, porque algunas veces me ha tocado toparme con personas que dentro de lo limitado, de repente de lo que puedan conocer en seguridad, me ha tocado lamentablemente ver y o escuchar, ¿no? Que peligro y riesgo es lo mismo, ¿no? Si fuera lo mismo, entonces, por ejemplo, en la definición de alto riesgo, no tendría por qué referirse a uno y a consecuencia de ella referirse a lo otro. Los peligros, querramos o no, es todo aquello que puede, que está materializado, nosotros mismos podemos ver un peligro, y que tenemos la capacidad o que tienen la capacidad de poder generar un daño. Esa, ese nivel de daño y o perjuicio y o afección hacia la salud del trabajador, hacia la, el buen estado de funcionamiento de un equipo, ¿verdad? Es justamente lo que define al riesgo, ¿no? Entonces, en definitiva, no es lo mismo. No es lo mismo. Un ejemplo práctico, esencial, es que si, por ejemplo, yo camino, y nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado, ¿no? Caminamos por la calle y por ahí vemos una escalera que puede estar haciendo mantenimiento en un poste, que puede estar haciendo mantenimiento para energía o para este servicio de cable o internet, ¿verdad? Y, y obviamente obstaculiza la, la calzada, ¿no? Obstaculiza el, el, el libre tránsito. Entonces, dentro del folclore, ¿no? Local, ¿qué es lo que decimos? No pase por debajo, ¿no? Y cuando tú preguntas, ¿por qué? Porque es de mala suerte, ¿no? Y eso no me lo van a negar, ¿no? Hasta yo mismo, cuando he sido niño, de alguna u otra manera no ha faltado un familiar que, que me decía eso, ¿no? Y, y eso no es así, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, como les digo, tradicionalmente, este tenga es un arraigo, ¿no? O un nivel de arraigo, porque el arraigo está, pero esa no es la razón por la cual yo no debo pasar debajo de una escalera donde, para, para, para empezar, hay una persona trabajando en la parte o el nivel superior, ¿no? Bueno, el tema es muy claro, de que, este, no pasamos por debajo porque esa zona se le considera como zona de fuego. ¿Y por qué se le dice zona de fuego? Porque es una zona donde probablemente, probablemente, si no se han considerado los aspectos de seguridad, por ejemplo, me puede caer una herramienta de ese trabajador. Bueno, ese desarmador, esa llave, ¿estamos? Ese martillo, o sea, cual fuere esa herramienta, es el peligro. Pero que tiene la capacidad, ¿verdad?, de generarme un daño. Cuidado, que puede ser desde un simple susto, ¿no?, porque puede caer delante, al costado, detrás mío, por un rango de 1 a 10 centímetros, y no pasa del susto, porque lo que nos va a llamar la atención probablemente es el sonido que va a causar al caer, o que nos pueda caer en alguna zona u región de la cabeza, y que nos puede incluso generar la muerte. Ese es el riesgo. Entonces, peligro y riesgo no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, como ven, para apuntalar bien mis conceptos que nos convocan, que son los trabajos de alto riesgo, tengo que tener perfectamente establecido, efectivamente, la diferencia entre peligro y riesgo. Si por ahí hay algún estudiante o trabajador y operador que está vinculado con la minería, nosotros ahí tenemos una exposición constante en la minería subterránea. Voy a usar otro ejemplo, que más o menos va en la misma línea, ¿no?, que es la caída de rocas. ¿Qué es la caída de rocas? Es el desprendimiento de los astiales o los lados, o peor aún, de la caja techo, o sea, del techo, del túnel, como quieran llamarlo. Túnel, galería, rampa, como quieran llamarlo, y que porque no se hizo el desastre correspondiente, nos puede caer un pedazo de roca que puede ser minúsculo o que puede ser inclusive un planchón, como nosotros le llamamos, y que nos quita la río. Cuál es ahí el peligro, obviamente, la roca, pero que nos genera ese potencial de daño, ese potencial de daño, ese nivel de daño, esa posibilidad latente que ocurra y que se materializa, pasa a ser el nivel de exposición al riesgo, que es la acción, propiamente dicho. Entonces, nos hemos tomado cuatro, cinco, seis minutos, no hemos perdido el tiempo. En el peor de los casos, estamos consolidando conceptos. Que si no los tenemos claros desde ahora, esto va a ser como se dice, ah, oye, ¿por qué estás en ese programa de diploma? Bueno, pues yo necesito eso para los puntos. Puntos para muchas cosas, ya sea para mejorar el CV, ¿no? O ya sea porque me lo están exigiendo porque es condición básica para acceder como operador de equipo. Pero hagamos pues que esa inversión que estamos haciendo valga la pena, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene? Entonces, clarísimo eso, lamentablemente, por las condiciones que tenemos de comunicación síncrona, si comenzamos a intercambiar ideas y con toda razón el gerente de la empresa va a decir, ingeniero, usted está dilatando el tiempo y así no es. No, pues esa es una de las limitaciones que tiene este medio síncrono. Pero, felizmente, hacia el próximo año ya vamos a ir recuperando la presencialidad y ahí, pues de manera presencial es mucho más fácil intercambiar ideas. Ahora, lamentablemente, pues tenemos, como se dice, que a partir de este monólogo que yo estoy generando, trato de alguna manera asumir preguntas y las respondo de inmediato. Entonces, aclarado, o en todo caso, acentuado el concepto, la idea sobre peligro y riesgo, analicemos esta primera línea que me parece bien interesante, ¿no? Porque el sábado pasado analicé la segunda, ¿no? Dice, actividades que por la consecuencia potencial de la materialización de los riesgos en su situación, deben adoptar medidas especiales de planeación y control. Entonces, ¿qué es, en buena cuenta, la planeación y el control? Es el ejercicio de lo que es justamente el engranaje que les decía del sistema de gestión de seguridad. En buena cuenta. Entonces, ¿pero cómo se tipifican? Tenemos algunos con nombre y apellido. Pero, ojo, desde ahora lo voy diciendo y lo voy a partir de que revisemos la parte normativa, de cómo gestionar los trabajos de alto riesgo el sector minero, no son los únicos. Que sean los más conocidos y que se parte por allí como aquellos trabajos plenamente identificados como alto riesgo, como son aquellos que se hacen en altura, en espacios confinados, ¿verdad? O sea, trabajos en caliente, trabajos con energía viva, no quiere decir que sean los únicos. Dependerá, como vamos a ver hacia la segunda parte, del análisis que se haga a nivel de hiper-C, de si ese trabajo amerita tener condiciones especiales para su supervisión. A eso se refiere cuando habla de planeación y control, ¿no? Que es a partir de un análisis que se hace teniendo en cuenta una forma de hiper-C que se tiene, ¿no? Que es el hiper-C de línea base, ¿no? Hiper-C es ya de por sí un curso, ¿no? Hiper-C ya de por sí en sí es un curso, ¿no? El hiper-C continuo es que se hace en cada frente de trabajo siempre y cuando haya PEDS y haya estándares, ¿no? ¿No? Hiper-C también que se hace en el nivel antes de, ¿no? Antes que se inicie toda la operación, que son los llamados hiper-C línea base que determinan los niveles de riesgo en todas las áreas de operaciones donde va a operar esa actividad, sea la naturaleza que fuera. ¿No? Y a partir del hiper-C línea base yo tengo el insumo necesario para poder trabajar, ¿qué cosa? Mis mapas de riesgo, ¿ya? Bien, entonces, este segundo conceptito que les decía, la planeación y el control es básicamente la evaluación que se hace del nivel de riesgo, ¿ya? Bien, vamos avanzando. Aquí entramos un poco más en detalle. Entonces, hablamos de la identificación y el diagnóstico, ¿no? O sea, ese proceso, ese ejercicio de la identificación. Para saber cómo estamos y con qué equipos contamos para la administración y gestión de los trabajos de alto riesgo, se debe realizar una pre-auditoría por tarea, la cual dice evaluar los trabajos de alto riesgo presentes en las actividades de la empresa, procedimientos existentes, equipos y materiales existentes para realizar las tareas, entrenamiento del personal involucrado, certificación del personal, aplicación del procedimiento y los sistemas de permisos, y seguimiento a la implementación. En buena cuenta, es justamente esa línea base de la cual yo les decía, ¿no? Entonces, como verán, el número total o real de trabajos de alto riesgo que se realicen va a tener en buena cuenta previamente un análisis. Y por lo general, es esa línea base que se hace a nivel de identificación de peligros y evaluación y aplicación de los controles a los riesgos a los cuales nos exponemos. Yo sé que a veces esto suena muy técnico, pero no se preocupen. La idea es de que todos tenemos, en algún momento, vamos ganando, como se dice, expertise, nos vamos especializando. Jorge Flores no ha llegado acá simplemente porque se leyó y se memorizó una norma. No, es una mezcla justamente del conocimiento a partir de lo que existe a nivel de normativa y también, pues, obviamente, por otro lado, de esa expertise está lo que se ha recorrido por una buena cantidad de años del sector, por lo cual no solamente me he desempeñado como supervisor de operaciones, propiamente dicho, sino que también me he ido a la otra vereda. O sea, he trabajado en este supervisor como es Ocinermin, ¿no? Ocinermin, para quienes no sepan, en minería verifica las condiciones de infraestructura y o de equipos en cuanto a la ocurrencia de o incidencia de los accidentes que ocurren en nuestro sector. ¿Ya? Entonces, un review rapidito, ¿no? Trabajos de alto riesgo presentes en la actividad de la empresa, procedimientos, equipos y materiales, el tratamiento personal, la certificación del mismo, la aplicación de procedimientos, sistemas y permisos, seguimiento a la implementación, corresponde justamente a hacer ese diagnóstico, ¿no? Que nos va, como les decía, a decantar si va a ser tipificado como trabajo de alto riesgo. Vuelvo a repetir, si tiene un procedimiento y si tiene un estándar, vas a hacer un trabajo rutinario, por lo tanto, automáticamente ya no aplica como trabajo de alto riesgo. ¿No? Ya vamos a ver, vamos avanzando, diapositiva, diapositiva, qué mecanismos tienen todos los sectores para poder combinar en cuanto a la evaluación y al seguimiento. Lo más importante es el seguimiento, o algunos se llaman la gestión del trabajo de alto riesgo, ¿no? Un ATS más un PETAR tranquilamente complementan para ello, ¿no? Ante un trabajo de alto riesgo, ¿qué debemos hacer? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? O sea, dice, este es todo un tema, ¿no? Este es todo un tema, ¿no? Cuando dice la ATS, la AST, miren, ¿saben qué, señores? No nos hagamos líos. Es lo mismo. No, pero la AST proviene de la escuela francesa que está aquí. No, que la ATS proviene de la escuela inglesa. Y esto que los caballeros son lo mismo, ¿no? A veces yo me he tenido la oportunidad, por ejemplo, cuando nos fuimos a exponer un trabajo justamente que tiene que ver con la accidentalidad en el sector minero. En el año 2019 nos fuimos a Bogotá, a Colombia, a exponer un trabajo de investigación. Encontré ese debate, ¿no? Discúlpenme, para mí debate insulso. No, ¿qué es AST? No, ¿qué es ATS? Porque al final ya íbamos a entrar inclusive al análisis epistemológico. Entiéndase entre paréntesis filosófico. No, hasta ahí no llego. Está bien. Este, el fundamento filosófico sustenta, ¿verdad? El nivel de progreso en términos de avance científico. Pero esto no es avance científico. Este es operativo. Entonces no tenemos por qué involucrar la filosofía a algo que es netamente operativo, ¿no? Pero ya está, ¿no? Hay algunas personas que creen que con eso pues ganan de repente renombre. Ya es tema de ellos, ¿no? El análisis de seguridad en el trabajo, ¿no? La AST es un método, dice, para identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o enfermedades potenciales relacionadas con cada etapa de un trabajo o tarea y el desarrollo de controles que en alguna forma eliminen o minimicen estos riesgos. Este mecanismo, dice, es un mecanismo que permite evaluar, identificar peligros y recomendar prácticas de trabajo seguro y medidas preventivas. Ayudando a reducir los peligros del trabajo mediante el estudio de cualquier tarea o trabajo para su desarrollo seguro y efectivo sin riesgos posibles, ¿no? Entonces, este, esta ATS, ¿no? ¿No? Análisis de trabajo seguro o análisis de seguridad en el trabajo nos va a permitir hacer este análisis. Pero, ojo, como les vuelvo a repetir, esto nosotros lo tenemos que entender como una herramienta de gestión que yo aplico en cualquier actividad productiva donde obviamente hay exposición al riesgo, ¿verdad? A niveles de riesgo y donde yo tendría que determinar si califica o no, como quien dice, trabajo de alto riesgo. Ya yo les estoy dando una premisa, ¿no? Si, por lo menos en mi sector, así trabajamos, ¿sá? Ojo, haciendo siempre la aclaración. Yo soy minero, ¿no? Y en todo caso, con la mejor intención, pongo mi experiencia de la misma, o sea, en la actividad minera, y entiendo que debe ir en esa línea en todos los sectores productivos. Es más, me he dado el trabajito, y yo, por ejemplo, sí podría afirmar que el Decreto Supremo 024-2016 y su importante modificatoria, el del 2023 del 2017, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Educacional y Minería, está perfectamente alineado con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento. Absolutamente seguro, desde el 2012, en la 005. Absolutamente seguro, ¿por qué? Porque lo he revisado. Entonces, mi lógica me dice que los otros sectores productivos, no sé si tengan un reglamento específico como lo tiene Minería en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional, pero tendría que estar en línea. Entonces, si están en línea, entonces dejemos perfectamente claro, como manejamos en nuestro sector, no tendrían por qué ser de forma distinta de que en la medida de que tenga un estándar operativo y un procedimiento escrito de trabajo seguro, estamos hablando ya de que esa zona ya ha sido evaluada, ¿no? Ya se han identificado los peligros, ya se tiene el nivel de exposición de riesgo a nivel de línea base, ¿ya? Porque día a día van cambiando las condiciones, por eso yo uso el hipersec continuo. Por lo tanto, se supone de que ya hay en esa zona, yo no voy a aplicar los criterios para lo que es el trabajo de alto riesgo, ¿no? Con eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Este formato, ¿no? De ATS es más o menos lo que vemos acá. Así es en todos los sectores, probablemente sea muy similar, ¿no? Por ejemplo, a nivel de lo que es el ATS en minería, es muy similar. ¿Qué lo caracteriza? Lo que lo define. ¿Y qué lo define? La identificación del peligro, la evaluación del riesgo y aplicar los niveles de control, ¿no? Ya saben, ¿no? A ver si la memoria no me falla. Eliminación, sustitución, ¿qué más? Controles de ingeniería, la parte administrativa y en el último nivel que están los EPP, ¿no? EPP. A ver, por ahí hay un micrito prendido, si fueran tan amables, lo cerramos. Entonces, aquí, por ejemplo, el ejemplo es sobre el vaciado de concreto, ¿no? Por lo menos leamos la primera línea, o la segunda, ¿no? Dice, actividad o tarea del día, regado de área a vaciar, los peligros, resbaladizos, ¿no? Pisos resbaladizos, riesgos asociados, tropiezos, ¿no? Y caídas, medidas preventivas y controles, no mojar demasiado la superficie a fin de evitar zonas resbalosas, ¿no? Entonces, ahí está aplicando el control, ¿no? Por favor, se escucha un micro, si fueran tan amables. Bien, dice, contar con procedimiento de trabajo seguro, los PETs, ¿no? Dice, es una herramienta de gestión, decía al principio, ¿no? Decía al principio, ¿no? Es una herramienta de gestión. Dice, es un documento escrito que autoriza a determinadas personas para efectuar un trabajo específico en un lugar o con un equipo definido, ¿no? Siguiendo unos procedimientos establecidos de seguridad para minimizar los riesgos previamente identificados dentro de un espacio de tiempo determinado, ¿no? Los, este, procedimientos de trabajo seguro, PETs, es una descripción detallada de cómo proceder para desarrollar de manera correcta y segura un trabajo o tarea. Es la definición de un método sistemático de trabajo integrado en el proceso productivo en el que se recogen los aspectos de seguridad que se debe aplicar en la actividad realizada. Finalmente, dice, PETs pretenden eliminar o reducir los actos inseguros. ¿Y por qué ataca directamente a los actos inseguros? Y más no a las condiciones. Por simple inspección. No podría atacar a las condiciones inseguras porque si no, simplemente ese PET estaría mal hecho. Vamos, simplemente estaría mal hecho. ¿Ya? Entonces, por eso es PET, es procedimiento, es acción, es lo que va a hacer el trabajador de forma segura. ¿Y quién lo hará? ¿Un gurú del extranjero? ¿Quién lo hará? ¿El viceministro de minería? ¿Quién lo hará? ¿El gerente general de la empresa de la empresa constructora? O también puede ser un miembro del colectivo porque generalmente las grandes empresas se manejan por cuerpos colectivos a nivel de alta dirección? ¿Alguno de ellos lo hará? ¿El gerente general? ¿Sabrá qué se hace? Por ejemplo, si hablamos de procedimiento, ¿sabrá acerca de los 5, 6, 7, 8, 9, 10, dependiendo del tamaño del taller de mantenimiento? Y sigo contando, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 30 procedimientos escritos o PETS, fríamente dichos, dentro del taller de mantenimiento para equipos de alto tonelaje? Entonces, ¿quiénes hacen este trabajo? Justamente quienes están ahí en el día a día. Por eso, es de que se recomienda que estos procedimientos los hagamos de manera colegiada, conjunta, con los trabajadores. Porque, ¿quién mejor que ellos? ¿Va? Para que nos digan, para que nos den sus sugerencias y lo más importante, para que cuando hagan la actividad o realicen la actividad indistintamente cual fuera de ellas, por ejemplo, ahora estamos especificando lo que es un trabajo de mantenimiento, puede ser el tema del desmontaje de un motor, puede ser el tema de cambio de llantas, puede ser la revisión o alineamiento de toda la carrocería, de la dirección, perdón, del vehículo, de la camioneta, puede ser cualquiera de sus procedimientos. ¿Quién mejor que ellos? ¿Quién mejor que los técnicos a nivel de su experiencia ganada legítimamente dentro de la actividad que realizan día a día dentro de un taller de mantenimiento de vehículos? Entonces tenemos que leerlo así. Estos no son enlatados. Y me van a disculpar un poquito para que me bañan conociendo, yo tengo un propio estilo respecto a cómo llevar adelante mis cursos. Decía, me van a disculpar, pero aquí no creo que lo que decía un extranjero, por más que sea el gerente corporativo de la Mitsubishi y mi taller de mantenimiento de camionetas me tenga que decir algo respecto a cómo son los tiempos, por ejemplo, cómo se manejan los tiempos dentro de todo lo que es el cártex, por ejemplo, del servicio de insumos para hacer los mantenimientos. Entonces, ¿en quién nos tenemos que apoyar? Con los que están día a día dentro de estos centros de trabajo y que de alguna manera, como les vuelvo a repetir, marcan la pauta cuál sería la forma más segura de hacer el trabajo. Por lo tanto, ¿un procedimiento será perfectible? Por supuesto que sí. Y como lo establece, por ejemplo, la norma de mi sector, dice, ¿no? Estos procedimientos tienen que ser actualizados periódicamente. ¿Cuánto significa periódicamente? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Nueve meses? ¿Un año quizá? Pero tenemos que hacerlo. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios? De repente, los vehículos que yo recibía que eran camiones de 12 toneladas y porque varió la producción, ahora son camiones de 24, 36 toneladas. ¿Eso amerita que cambies tu procedimiento? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Absolutamente. Otro criterio. Si hacías mantenimiento a 15, 20 camionetas semanales porque el nivel de supervisión era muy riguroso o porque tenían que hacer hasta 30 viajes, o sea, dos por camioneta durante el día y no podían tener los retenes en tiendas en las stand-by ahí dándose el lujo de poderlas tener ahí como tal y que tenían que hacer un trabajo complementario, o sea, trabajabas a full y ese trabajo de repente dejó de hacerse y ya solamente es una supervisión preventiva y de las 30 camionetas que necesitabas en dos guardias en sistema típico, o sea, de 12 horas, pasabas a hacer solamente una supervisión, por lo tanto cuatro o cinco camionetas que alcanzaban. ¿Será un motivo para hacer una variación de un procedimiento? Por supuesto que sí, por un tema de tiempos. Entonces, todas estas situaciones hacen que efectivamente pues estas herramientas de gestión sean perfectibles, sean mejoradas, o en el peor de los casos, o en el último de los casos, en todo caso, respondan a una situación, a un estatus, ¿no? A una situación de momento, ¿no? Y aquí tienes algunos formatos que se pueden usar a nivel de permisos de trabajo, por ejemplo, como tienes ahí de demolición, de excavación, trabajos en altura, como les vuelvo a repetir, estos modelos esencialmente van a ir variando, ¿no? Van a ir variando de acuerdo a la naturaleza de la empresa, construcción civil, por ejemplo, tiene una forma de trabajar, ¿verdad? Los sistemas, por ejemplo, de izaje, un sistema portuario, también son absolutamente, tienen sus peculiaridades, ¿ya? En el sector producción, igual, en los grandes almacenes, ni hablar, cada uno de los sectores va a tener sus propias, digamos, criterios que van a ir priorizando, ¿ya? ¿Quién lo emite y quién lo ejecuta? ¿Quién lo va a emitir? El dueño de la instalación, del equipo, ¿no? Los proyectos, ¿no? O la organización responsable de emitir el permiso de trabajo para la ejecución del mismo por cualquier organización ejecutora. en todos los casos, debe pertenecer a la empresa y estar debidamente autorizado y entrenado. Perfecto, hasta ahí, totalmente de acuerdo, así tiene que ser. Pero aquí, cuando colocamos quién lo ejecuta, hay algunas peculiaridades que quiero un poco resaltar, ¿no? Dice, ¿quién lo ejecuta? El responsable de ejecutar un trabajo de manera segura, dice, siguiendo un programa preventivo de acuerdo a las medidas de seguridad establecidas, acordadas o en el permiso de trabajo respectivo, puede ser trabajadores directos o contratistas. Lo importante es que sean personas competentes para la labor a realizar, ¿no? Para la labor a realizar. Entonces, aquí, la experiencia vivida, ¿no? Me permite un poco, porque indistintamente ustedes pueden ser, como les digo, operadores, trabajadores, supervisores, ¿por qué no? Hasta de repente tengo colegas, bienvenidos sean. Aquí hay que tener mucho cuidado, por una sencilla razón. En mi experiencia como supervisor para Ocinermil, donde justamente hemos tenido oportunidad de ver indistintamente situaciones propias, por ejemplo, de ocurrencia de accidentes lamentablemente mortales, porque ese era mi nivel de especialización y de investigar las condiciones en las que ocurrieron los accidentes mortales en determinadas unidades mineras, se daba justamente un aspecto que acá, por ejemplo, está clarísimo, pero ¿saben qué? En la práctica no necesariamente se da, porque como ven ustedes, dice, ¿quién lo emite? Está clarísimo ¿quién lo emite? Ahí no hay nada que discutir. ¿Dónde me preocupa acá? ¿En quién lo ejecuta? ¿Saben por qué? Porque cada empresa contratista, la cual hace aquí mención, ¿ya? Cada empresa contratista, ya sea una empresa especializada o una empresa con exa, explico rapidito la diferencia, la empresa especializada es aquella que está vinculada directamente a la actividad que contrata. si es una empresa que hace estimación, por ejemplo, en el puerto de Matarani del Callao, entonces, una empresa vinculada con esa actividad es una empresa especializada. Y una empresa con exa es una empresa asociada que ve desde la parte de los servicios auxiliares a los servicios complementarios, o sea, que no tiene que ver directamente con la actividad productiva. vuelvo a repetir, sea cual fuera la naturaleza de la empresa que nos estemos refiriendo. Pero, ¿por qué yo hago esta aseveración? Porque cuando se hace la investigación y obviamente las papas queman, ¿no? Se aplica un poco de esta frasecita hecha que créanme que aquí se da. Cuando el barco se hunde ¿qué hacen las ratas? Salen despavoridas, ¿no? Y esto es así. ¿A qué se refiere el ingeniero? Ustedes se preguntarán. A una práctica malsana, para mí malsana, para mí malsana, porque no solamente la he combatido, sino he intentado corregirlas mientras he trabajado por más de tres años y medio como supervisor de los intermin y me iba a las unidades mineras. Y me explico rapidito. Resulta de que por un tema contractual estas empresas si tienen más de 20 trabajadores forzosos tienen que entrar con su sistema de gestión. Chiquitito, chiquitito, pero tienen que entrar con su sistema de gestión. Y cuando tú los vas a supervisar, cuando tú los vas a supervisar, tú eres, por ejemplo, cuando digo tú, tú eres el supervisor de la empresa, la empresa grande, no de la chiquitita, no de la especializada, mucho menos de la conexa. Tú eres de la empresa grande, de la empresa, como dice ahí, el dueño de la instalación, de la organización. ¿No? Ya. Entonces, ¿qué le exiges? Le exiges justamente que trabaje con las herramientas de gestión de tu empresa. Entonces, ¿para qué le pediste pues su sistema de gestión? Y ese sistema de gestión, encima, tú lo has homologado. Entiéndase por homologado, validado. ¿Para qué lo haces perder tiempo? Y eso yo supervisaba. Lo que les estoy diciendo ahorita es experiencia pura. Difícilmente lo van a sacar como alguna casuística en el internet. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede cuando ocurre el accidente mortal? ¿Qué sucede cuando ocurre el accidente incapacitante de forma indefinida? O sea, permanente, perdón. O sea, que pierde un pie. Que pierde un brazo, que pierde una mano. ¿Saben lo que hacen? Ah, no. Ellos tienen su sistema de gestión. Nosotros, para poderlos contratar, tienen que trabajar su sistema de gestión. Y en más de una oportunidad se los he hecho en su cara. Entonces, ¿para qué diablos homologan su sistema de gestión? Si tú dices que tienen que trabajar, primero les exiges que tienen que trabajar con las herramientas de gestión de seguridad de tu empresa, lo cual me parece bien. Entonces, ¿para qué les exige su sistema de gestión? Y esa es una gran pérdida de tiempo que tenemos en el sector productivo. Lo peor de todo es que confundimos a la gente. Bueno, fuera que se confundan los supervisores. Ya, después del break ya les voy a explicar algunas conclusiones respecto a la problemática real de la seguridad en términos generales y con mayor razón de mi sector. por qué se muere la gente. Yo tengo claro cuál es la causa real, pero hasta cuando lleguemos ahí dejemos la expectativa. Cerremos este tema. Entonces, ¿por qué confundimos a la gente? Cuando te conviene le pides que use tus herramientas de gestión, pero cuando no te conviene te lavan las manos y dices, no, ellos tienen sus herramientas de gestión. entonces decidete pues, decidete, o exijo la primera o exijo la segunda, pero lo importante es que se gestione la seguridad, no que se use de manera tendenciosa. Entonces, esto cuando se pone se ejecuta si se cumpliera la reja tabla, pero sabiendo el nivel de responsabilidad a nivel de lo que es responsabilidad propiamente dicha asociada, pues no tenemos ningún problema. lamentablemente en mi sector eso casi siempre no ocurre. Haría mal en hablar del sector pesquero, agroexportación, etcétera, etcétera. Yo tampoco lo sé todo. No tengo experiencia trabajando en esos sectores a nivel de seguridad estoy refiriendo a nivel de supervisión, pero tengo la ligera sospecha que debe ser más o menos lo mismo, pero esa es una sospecha. de lo que sí hablo es de lo que conozco, que es de mi sector. Entonces, eso es importante, como les decía, la idea aquí esencialmente es intercalando algunas experiencias, sobre todo a partir de lo vivido. como les decía, en términos generales, los trabajos de alto riesgo son los que vemos acá que prácticamente todos los sectores así lo contemplan. Vuelvo a repetir, ya vamos a ver cuál es el criterio, por lo menos en el sector minería, qué otros trabajos de alto riesgo podrían determinarse, pero en términos generales lo que ustedes tienen ahí, trabajos en altura, espacios confinados, excavaciones con energía, trabajos en caliente. Si yo quiero hacer una línea, o no, línea no, si yo quiero establecer un nivel de exposición de riesgo extremo, y quisiera rankear esos cinco trabajos que están ahí, créanme que por lejos, por lejos, por lejos, el más delicado donde hay que tener muchísimo, muchísimo más, ojo, como se dice, abierto, es el que se realiza en los espacios confinados, ¿no? Porque por lo general se pueden ahí hasta combinar con trabajos en altura o con trabajos con energía o trabajos en caliente, ¿no? Entonces, es donde más cuidado se debe tener, ¿ya? Ahí tienen los roles, ¿no? Enumeración de algunos peligros, niveles de riesgo. Bien, entonces, como ven, ¿no? Nos hemos tomado cerca de 40 minutos en hacer toda la revisión general en torno a cómo se gestiona, ¿no? Estos trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces, en lo que resta de estos 60 minutos, ¿no? 60, 70 minutos, vamos a ver algunas especificidades de algunos de estos trabajos denominados trabajos de alto riesgo, ¿no? Empecemos por el que suele ser más recurrente, ¿ya? Ojo, los trabajos en altura son los más recurrentes, claro que sí, porque si tú llevas respecto a una estimación real de cuántos trabajos en altura, indistintamente, vuelvo a repetir, siempre sea la actividad productiva que se realice, vamos a encontrar que tenemos que hacer trabajos a desnivel, ya sea para hacer mantenimiento que no fueron previamente establecidos, ¿no? Ya les he dicho, todo lo que tiene PEDS y tiene estándar no califica como trabajo de alto riesgo, ¿no? ¿Por qué? Por una simple razón, estamos ahorita ejercitando los conocimientos de su curso de sistemas de gestión de seguridad, ¿no? Es esencialmente por ello, ¿por qué? porque ya tiene PEDS y ya tiene estándar, ¿no? Pero por un tema vuelvo a repetir el de recurrencia de esos cinco trabajos que hemos enumerado que son o suelen ser los más conocidos, nuevamente establezco, no son los únicos, ¿no? ¿no? Es el trabajo en altura aquel que digamos es el más conocido, ¿no? El más conocido, ¿no? Mirando el grafiquito vamos hablando sobre su definición, ¿no? Dice, se considera trabajo en altura como cualquier actividad que realice un trabajador, ¿no? Por encima de 1.8 metros sobre el suelo o plataforma fija o plano horizontal más próximo. Y aquí hay todo un debate, ¿no? Porque esa definición efectivamente es la correcta, ¿no? Pero ahí nosotros tenemos que y sobre todo aquellos que van a ser o son supervisores tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Esto es más o menos como esa vieja discusión sobre qué fue primero, ¿no? ¿La gallina o el huevo? ¿no? Entonces ahí sí yo te doy un consejo, ¿no? Yo aprendí en esta experiencia que estoy comenzando a ganar porque como les dije ya soy docente nombrado dentro de la Universidad Nacional de Moquegua y con lo primero que me tropecé sobre todo ahora que ya terminé mi programa doctoral en ciencias ambientales y que estoy próximo el próximo año a ya comenzar a ejecutar mi trabajo de investigación de tesis, a ver un tema importante porque a este mismo nivel de lo que es determinar cuál es la referencia, ¿no? Sobre el piso, sobre el plano horizontal o sobre la plataforma fija ¿cuál es la lectura más adecuada? ¿cuál es la correcta? Y ahí aprendí por eso sí ha mencionado este tema de mi trabajo de tesis que en la tesis por ejemplo es todo un lío determinar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente y son tremendos debates ¿ah? Porque un jurado te dice no, esa es la variable independiente ¿por qué? porque esa no varía esa es la variable dependiente no, porque esa es la que varía oye, pero esta también puede variar y la otra también no puede variar y alguien que conoce mucho si no, pues obviamente por este entre otras razones sé este de su capacidad y no por las puras es un investigador renacido dijo Jorge no te hagas problemas me dice ¿por qué este tema de la variable si es dependiente o es dependiente ¿sabes cómo lo identificas? Lo identificas a partir del planeamiento del problema y a partir de allí de esa lectura de la identificación del planteamiento del problema de la determinación de los objetivos muy importante tú vas a determinar si efectivamente es lo uno o es lo otro traslado ese criterio y lo traigo acá ¿sabes cuál es mi respuesta? indistintamente ¿qué será el criterio que yo voy a determinar por ejemplo en la figurita que está ahí? ¿será el suelo? ¿será la plataforma fija o mi plano horizontal imaginario? doy la misma respuesta dependiendo con qué lupa lo mires dependiendo con qué lupa lo mires ¿y cuál debe ser la lupa para un especialista en gestión de riesgos y determinar el nivel de referencia? obviamente aquel si es el suelo si es la plataforma fija o es el plano horizontal más próximo que te determine la condición más segura del trabajador así de simple entonces ese juicio de valor ¿no? ¿no? ese juicio de valor ¿quién lo emite? lo emite el especialista ¿no? lo emite el especialista porque ojo cuidado cuidado y ahí también vamos a llegar después del break ¿no? ¿quién hace ese análisis? ¿quién debiera hacer ese análisis? ah no para eso está el área de seguridad ¿no? para eso está el área de seguridad o que venga el gerente o que venga el ingeniero de seguridad o que venga cualquiera de sus monitores y o supervisores que son los técnicos en seguridad entre paréntesis que vengan ellos a establecer si viejito con el mayor placer puede venir el gerente puede venir el ingeniero puede venir el monitor puede venir el supervisor con el mayor gusto pero ¿sabes qué hermano? esa es tu chamba no pero yo soy de operaciones viejo para eso estás este es tu trabajo este es tu trabajo ese análisis lo tienes que hacer tú pero no puede yo soy de operaciones para eso está el ingeniero de seguridad por eso primera gran conclusión la gestión de la seguridad en el Perú está como está o sea hasta las patas estamos mal como ejemplos como los que les cago de dar el supervisor de operación porque lamentablemente así lo han formado desde la universidad o desde el instituto simplemente los han concientizado de tal forma que son mecanismos o medios para generar producción y o servicio el resto simplemente no les interesa ¿y saben qué? lo dice la ley de seguridad y salud en el trabajo y lo enfatiza muy bien por ejemplo el reglamento de seguridad y salud ocupacional como lo vamos a ver en minería en el Perú el encargado de hacer esta gestión no es el ingeniero de seguridad ya fue ella ya corrigió eso que decía la 055 del 2010 ya la corrigió la 024 en nuestro sector quien tiene que hacer ese trabajo es el supervisor del área entonces ¿para qué está el ingeniero de seguridad? están por las H ¿no? H puntos suspensivos ¿no? pero digámoslo educadamente hoy día no quiero soltar francés entonces están por las puras no viejo no están por las puras ese gerente de seguridad ese ingeniero de seguridad ese monitor ese supervisor de seguridad ¿sabes cuál es su trabajo? es gestionar que tú hagas tu trabajo ese es su trabajo ese es su labor en buena cuenta hacer que el sistema de gestión de seguridad salud ocupacional y medio ambiente camine y déjame decirte obviamente porque tú no lo conoces es bastante chamba es mucho trabajo la gestión de la seguridad en las áreas de trabajo la hace el supervisor de operaciones pero a ver dile ¿qué hagan ese trabajo? no puede se supone que para eso está el ingeniero de seguridad entonces ahí tienes un indicador de que todavía en el Perú pues estamos muy lejos ¿no? estamos muy lejos de entender lo que es disculpenme no me refiero a ustedes pero hablo como le vuelvo a repetir lo que me ha tocado vivir en mi experiencia como supervisor y tengo la legítima autoridad para suponer que no ha cambiado mucho no ha cambiado mucho de que esta gente sigue pensando sigue pensando de que quienes tienen la obligación de hacer todo ese trabajo es efectivamente la gerencia de seguridad y salud imagínense entonces cómo vamos a enfocar este trabajo de alto riesgo estamos fregados ¿no? les voy a soltar un número no es un número cualquiera es trabajo justamente dentro de uno de mis artículos que inclusive está en la web porque me he dado el trabajo con algunos alumnos de hacer toda la identificación de la accidentalidad mortal de este siglo que está documentada en nuestro país y el sector minero siempre se aprecia de ser uno de los sectores que se trabaja con los más altos estándares operativos ¿no? así salen ¿no? las empresas grandes nosotros trabajamos con los más altos estándares operativos nuestra política es cero accidentes ¿no? porque así hablan esos miserables ¿no? así hablan así hablan ¿no? entonces si trabajan con altos estándares ¿cómo es posible que en veintiún años tengamos dos mil doscientos treinta y cinco fallecidos? ¿dónde están tus altos estándares de seguridad? ¿en ese sector hay dos mil porque ya los he contado porque he actualizado un review que me han pedido para para una revista dos mil doscientos treinta y cinco y recién vamos veintiún años para algunos veinte para algunos veinte porque algunos cuentan el dos mil ya saben ¿no? ese es un tecnicismo ¿no? el siglo recién arranca el dos mil uno dicen algunos ¿no? bueno en fin ahí no entra ¿no? cero accidentes ¿no? política cero son cosas que hay que reflexionar y como les decía en buena cuenta información de trabajos de alto riesgo y combinados este hasta yo como lo digo ¿no? pueden ser ustedes autodidactas creo yo es mi percepción que el plus que damos nosotros como facilitadores tengo clarísimo que a nivel de capacitación a nivel de sensibilización a nivel de formación profesional este quien se le haya ocurrido pues estuvo en su cuarto de hora ¿no? mis felicitaciones y mi agradecimiento porque no es mío lo que voy a decir pero esencialmente nosotros aquí la función que cumplimos es esencialmente de ser facilitadores ¿de qué? de la información de la experiencia ¿verdad? y de la expertise ¿por qué no? de lo que de lo que se ha trabajado y que en buena cuenta eso es lo que no van a encontrar en internet ¿no? porque ahorita coloquen ustedes en el Google ¿verdad? trabajos en naturas en tanto en video y tanto en documentos y van a tener toneladas y toneladas virtuales de información entonces lo que marca la diferencia es justamente lo que diapositiva diapositiva yo les voy marcando como es mi experiencia personal ¿no? es un criterio espero en todo caso que lo valoren ¿no? eso ya comenzan a compartir conceptos de trabajo en espacios confinados y aquí tienes que ser bien fino porque ese supervisor de operación que vuelvo a repetir por ley es el responsable de ese trabajo de alto riesgo ¿ya? él es el responsable él y solamente él es el responsable de que se realice ese trabajo de alto riesgo tiene dentro de sus obligaciones que traer personal que tenga la suficiente experiencia demostrada de que va por ejemplo a trabajar en zonas donde la acumulación de gases no solamente es latente es real cuidado que hay gases que son inoloros le llaman en minería le llamamos la muerte dulce ¿por qué es la muerte dulce? porque por ejemplo tú entras y si sientes o aspiras un gas nitroso o sea veneno pues simplemente chau chau rosa como se dice ¿no? ya está te van a recoger ¿no? van a hacer todo el tema la medición con el drag y todo el asunto y técnicamente vas a morir envenenado ¿no? no vas a sentir dolor ¿no? esa aspiración y se desploma ya está ¿no? entonces este tema de las atmósferas peligrosas imagínate combinadas ya con trabajo en la altura ¿no? y algunos inclusive ya no limitan hacia el nivel de abajo propiamente dicho subsuelo como le colocan acá ¿no? este 1.5 metros ¿no? porque en realidad acuérdense que lo que les decía cuando manifestaba depende con qué lupa lo mires ¿no? yo también te digo lo mismo yo he investigado tres casos de fallecimiento por caída de nivel de 1.2 metros uno de ellos el otro de 80 y el otro si la memoria no me falla de un metro ¿no? fallaron pues los sistemas de control es más fácil que decir no mala suerte ¿no? y lo que a mí discúlpenme la expresión me revienta y que es inadmisible si queremos hablar técnicamente en función en un escenario donde se trabaja este un sistema de gestión de seguridad salud ocupacional y medio ambiente ya deben estar sospechando la frase ¿no? no ya le tocaba dice ¿no? ya le tocaba ¿no? viejo lindo si piensas así estás de más o sea vete otro lado ¿no? ¿no? esa es la gente que trabaja en seguridad ¿no? entonces por ejemplo nuevamente doy esa referencia dos mil trescientos cincuenta más menos en veinte veintiún años para uno de los sectores que se aprecia manejar los mejores estándares de seguridad en el Perú como lo he dicho en varios foros es inadmisible en el único foro que me falta decirlo por si acaso porque me estoy guardando quiero ver las condiciones es el famoso ¿cómo se llama este? el de Arequipa la convención minera ¿no? por si acaso ya me he ido a dos conamines a dos congresos nacionales de minería y en los dos he dicho lo mismo ¿cuál es la causa raíz de toda esta desgracia? pero para la convención quiero llevar algo más interesante porque como dicen que ahí está este lo mejor de lo mejor ¿no? ahí está todo lo mejor concentrado entonces no estoy desesperado no estoy apurado será para el siguiente de llevar una ponencia y decirles y enrostrarles en sus caras ¿por qué están mal? ¿por qué están tan mal? gestionando sus unidades mineras ¿no? llegará su momento ¿no? entonces ahí veamos por ejemplo varios ejemplos de lo que les decía ¿no? dependiendo con qué lupa lo mires dependiendo con qué óptica mires este tema ¿no? ese trabajo en la altura ahí tienes varias casuísticas que de alguna manera permiten hacer esto ¿no? ¿cuáles son los riesgos asociados? vamos ¿no? los principales riesgos asociados a los trabajos verticales son obviamente los derivados a las caídas de personas o materiales en ejecución de los trabajos ¿no? dice otro de los riesgos son caídas de materiales o inclusive de herramientas ¿no? inclusive te explicaba ¿no? sobre el tema este de la mala suerte ¿no? bajas debajo de la escalera ¡mala suerte! no es un tema de mala suerte no es un tema de que te vayas poniendo pasar por la zona de fuego que se hace en un nivel superior por eso está la escalera la escalera no está de adorno ¿no? no está de adorno ¿no? otros posibles riesgos ¿no? propios de esta actividad dice son los cortes o heridas ¿no? de diversa índole en la utilización de herramientas auxiliares perdón portátiles y contactos eléctricos ¿no? directos o indirectos por proximidad a líneas eléctricas ¿no? ya sean ya sean aéreas en fachada de edificios o instalaciones industriales los sistemas de protección contra caídas ya los conocemos ¿no? los puntos de anclaje incluso está con flechita los conectores de anclaje ¿no? las líneas de vida ¿no? vitales ¿no? vitales ¿no? y los arnés dicho esto ¿cómo garantizamos por ejemplo estos componentes que son los más importantes los puntos de anclaje los conectores la línea de vid los arnés nos garantizan que nos van a a salvar la vida y no vamos a terminar como este trabajador ¿no? como este trabajador ¿cómo garantizamos eso? dice perdón cualquier sistema de gestión de seguridad miren estamos hablando como se dice con propiedad no nos estamos escabullendo ¿no? estamos remitiéndonos y trabajándonos en el entorno de lo que es como les dije es engranar ubicando cuál es este la operatividad del sistema de gestión ¿qué dice el sistema de gestión de seguridad de cualquier empresa donde se hace trabajos en altura dice respecto a los puntos de anclaje perdón a los conectores de puntos de anclaje a las líneas de vid y los arnés dice que tienes que hacerle un inventario y o una supervisión mensual algunos inclusive son más estrictos dicen semanal a través de un formato que es operativo perdón no es una herramienta de gestión pero ayuda mucho y trabaja bastante porque nos ayuda a determinar por ejemplo el estado de un equipo ¿cómo se llama? el checklist este checklist me va a permitir determinar si estos componentes ¿verdad? si estos accesorios como quieras llamarlo de los sistemas contracaídas se encuentran en buen estado y aparte de que tienen que hacerse tienen que estar en un lugar visible con su miquita al costado probablemente del perchero donde se encuentran todos estos elementos en una zona de trabajo ¿pero cómo reaccionarías fue mi caso y tristemente en más de una oportunidad créanme en tres años y medio en más de una oportunidad ¿chequeas esto? ¿no? supuestamente está impecable pero cuando vas a chequear estos checklists algunas veces ni siquiera están en un lugar visible en otros casos si lo están si este es del año dos mil veintiuno el último checklist fue del año dos mil diecinueve y en otros de plano simplemente no existe entonces ¿existirá sistema de gestión de seguridad? esos son los indicadores que te van diciendo que hay dos cosas con el sistema de gestión de seguridad de esa empresa en esa empresa solo hay dos posibilidades uno que no exista que es improbable si no sería sancionado este por por el ente encargado de supervisarlo a nivel de lo que es energía hidrocarburos y de minería o sin el min sería sancionado poco probable pero es una posibilidad al fin y al cabo y el otro es más vergonzoso que esté de adorno o sea que sea simplemente una suma de treinta cuarenta cincuenta setenta cien ciento cincuenta doscientas páginas de frases de ideas que simplemente están por las puras primera conclusión ese sistema de gestión de seguridad está por las puras está de adorno no sirve pero por qué dice ingeniero que no sirve no sirve pues si estoy encontrando ahí una un checklist que dice que hace dos años hizo la última inspección con qué garantía un trabajador puede usar estos accesorios terminan así terminan así y ahí no acaba el pleito por favor ahí no acaba el pleito estas empresas son tan ponchudas disculpen en el francés primer cáncer aunque ni siquiera porque conchudo es castellano así que no no tengo nada que disculpar son tan conchudos que inclusive quieren tipificar esta muerte esta fatalidad como acto subestándar porque así somos porque soy parte del sistema ni siquiera me considero fuera del sistema a pesar de que ahora estoy cumpliendo una labor pedagógica de formar ingenieros de minas soy parte del sistema soy parte del sistema y así somos no funcionó la este la supervisión de los implementos de trabajo en altura porque simplemente no me da la gana de hacer las inspecciones porque la herramienta sí de gestión de seguridad es la inspección de seguridad el checklist es complementario ojo no confundirá el checklist es complementario porque el checklist ve la parte operativa del equipo por eso se dice que el checklist más bien es una herramienta de gestión operativa ¿ya? la que es específica para verificar las condiciones de estado de estos implementos de trabajo en altura efectivamente son las inspecciones que como les dije tienen que ser mensuales y algunas empresas inclusive la hacen semanales pero si no tienes ni siquiera eso y encima te pelean pero como ya uno con la humildad del caso como siempre digo porque ojo yo no nací sabiendo y también he tenido tropezones y también me lo han hecho porque todos tenemos que como se dice pagar un derecho de piso ¿no? el aprendizaje ¿por dónde los agarras? después que ya estaba por el segundo año el primer año no lo voy a negar 2013 menos inclusive porque entré en mayo ya era un tigre yo ya el 2014 si pues menos de un año te discuten encima no pero que esto que el otro que aquí que allá usted no puede sancionarme porque el checklist es de hace dos años y bla 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 listo le digo entonces ah y te discuten eso justamente además el checklist no es una herramienta de seguridad perfecto ¿dónde está la inspección? sí pero la inspección es visual que esto miren ah miren lo que estoy diciendo experiencia pura miren lo que dicen estas bestias y tampoco tengo que disculparme porque bestia también es castellano pero son bestias después que les cuente lo que el episodio ¿no? lo que dicen estas bestias ¿no? no además nosotros hemos tipificado de que esas inspecciones tienen que ser visuales y solo se materializan si detectan algo que está fuera este de estándar si hay alguna falla ¿saben qué les dije? te tomo la palabra te tomo la palabra ¿en qué parte de tu sistema de gestión has identificado que esa inspección tiene que ser visual? calladito como tú ya sabes algo les dice eso tiene que estar en tu programa anual de seguridad trae tu programa anual al empezar del año pasado o sea no estaba actualizado porque la norma dice en nuestro sector que tiene que ser actualizado anualmente inspecciones ¿y qué dicen inspecciones? copy page de lo que dice la norma o sea que tiene que estar documentado este viejo que ni siquiera sabes lo que tienes ni siquiera sabes te digo lo que tienes ni siquiera sabes lo que dice tu programa anual obviamente pues antes que terminara la supervisión en esa unidad minera hicimos votar ese animal esa es la gente causante de que en este siglo en este sector en el cual yo pertenezco haya más de dos mil muertos porque ni siquiera tienen claro lo que es un sistema de gestión ¿no? vuelvo a repetir hago bastante incidencia con eso y vamos a hacer más todavía después del break porque creo que eso es lo valioso ¿no? como lo dije al grupo de la semana pasada que debemos dejar nosotros como facilitadores ¿no? ya les he dicho figuritas veinte mil van a encontrar en el internet esa es la parte positiva del del internet ¿no? toda esta información hasta hasta videos prefiero yo como les he dicho de alguna manera transmitirles experiencias que de alguna manera sé que les van a servir sobre todo aquellos quienes van a hacer supervisión tener mucho cuidado hablar en lenguaje adecuado y no es difícil no es difícil porque un sistema de gestión de seguridad por favor en formato A4 ¿cuántas páginas puede ser? por favor doscientas páginas es demasiado no llegan ni a cien y allí eso no puedes dominar pero así estamos ¿no? posicionamiento de trabajo dice conjunto de procedimientos mediante los cuales se mantendrá o sostendrá ¿no? el trabajador ¿no? a un lugar específico de trabajo limitado a caída libre ¿no? trabajos en suspensión ahí tienen los trípodes ¿no? tareas en las que el trabajador debe suspenderse o colgarse y mantenerse en esta posición sin posibilidad de caída mientras realiza su tarea o mientras es subido o bajado ¿no? y aquí hay que tener mucho cuidado ¿no? porque alguna vez me preguntaron ingeniero mis alumnos ¿no? mis alumnos ¿no? ¿y cuál es más peligroso? ¿dónde hay mayor exposición a que pueda sufrir una caída ¿no? en los trabajos que se hacen mantenimientos en postes o los que se hacen por debajo del nivel del suelo ¿no? en espacios confinados propiamente dicho y ahí pues se vuelve a aplicar el tema dependiendo que con qué lupa lo mire ¿no? porque aquí por ejemplo lo más probable es que trabajes con media tensión también probablemente con baja ¿no? si es un transformador ya va a ser media tensión ¿no? pero acá no sabemos qué nivel de exposición a gases van a ver ¿no? y como les dije la una de las características principales que tienen la mayoría de gases venenosos que son incoloros e inoloros o sea no tienen color y no tienen olor bueno fuera que todos fueran como los sulfuros ¿no? que apesten a huevo podrido ¿no? ya quisiéramos ¿no? ya quisiéramos ¿no? pero para eso pues tenemos los equipitos que nos ayudan ¿no? como de este de estos detectores de gases ¿no? como esta marca Trager que es el más conocido en el mercado ¿no? que nos ayudan muchísimo ¿no? y lo que te decía ¿no? acá más bien no partemos el tiempo mitad del arnés bonito interesante color rojito ¿por qué rojo? ¿por qué no puede ser verde? no porque esto va asociado con lo que es los equipos de rescate ¿no? un poco para uniformizar ¿no? los anclajes ¿no? punto seguro al que se puede dice conectar un personal ¿no? o protección contra caídas este los conectores ¿no? a ver ahí quiero centrarme en lo que es la certificación ya dice la buena práctica de seguridad que yo tengo que tener mucho cuidado con este accesorio de seguridad porque de alguna manera por el tipo de función que va a cumplir que es básicamente el de conexión ¿no? porque dice cualquier equipo que permita unir el arnés al trabajador al punto de anclaje tiene que estar en buen estado yo les pregunto estos conectores que van básicamente por acá vamos a ubicarlos acá 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 dígame yo lo puedo evaluar solamente visualmente lo chequeo ah está bonito está lustradito no sí sí está bien sí está chévere sí está operativo ¿alcanzará con eso? ¿será suficiente? está nuevecito no no de acuerdo al checklist y al programa de inspección este nunca trabajaba y si tenía falla de origen que ha ocurrido ¿ah? ¿cómo sales del tema? no te hagas problemas no te hagas problemas para eso está pues la certificación ¿qué es la certificación? es la constancia que se entrega al final de un proceso que acredita que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de la norma que lo regula o que una persona posee los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar ciertas actividades determinadas por el tipo de capacitación y allí se nos abre otro abanico ¿qué es lo que se habla de nosotros? cuando digo nosotros de los que estamos involucrados con la seguridad ¿qué es lo que se dice? no tener un sistema de gestión muy caro dicen ¿no? muy caro dicen ¿no? hay que producir dicen ¿no? pero ¿qué es más caro? efectivamente pues gestionar un sistema de gestión de seguridad sí pues caro pues pero es parte del proceso y está dentro de tus costos por si acaso yo también enseño planeamiento y dentro de la planeación a mediano y largo plazo ni qué decir a corto plazo están los costos a nivel de PUs que representan justamente la gestión de la seguridad así que no me vengas a decir que es muy caro está dentro de tu costo por lo tanto lo tienes que hacer no lo tienes que hacer tú esa planeación si se hace correctamente obviamente sabe que la certificación tiene que ser a partir de una empresa obviamente una empresa especializada que le hará los trabajos dará la certificación en función a pruebas de esfuerzo que va a hacer al conector entonces no te preocupes no tienes que hacerlo tú sino que tienes que saber gestionar y esa gestión implica justamente llevar esos números a partir de un brochure que solicites a una empresa de este tipo y decir esto me cuesta tanto listo ya está se pone en la planeación listo va ya se reduce mi margen de ganancia viejo cuando tú hiciste tu primera planeación o sea la prospectiva ¿no? de todo tu macro o sea de todo tu proceso productivo indistintamente cual fuere estaban tus costos de la gestión de la operación y también tus costos de la gestión de la seguridad ni qué decir de la parte ambiental entonces está dentro de tu cosa y cuando hiciste las sumas y le aplicaste estas restas ¿qué te salió como resultado? hay ganancia es viable esta actividad productiva es lo que se llama viabilidad de un proyecto en muchos casos entonces si es viable ¿cuál es tu problema? lo que pasa es que le quieres sacar la vuelta no mi margen de ganancia no mis utilidades la clásica no mis utilidades no pueden perjudicarse dice tonto pues porque se supone que si tú tienes ya las reglas de juego establecidas desde un primer momento tú ya sabes que no puedes vivir de tus ingresos que no son fijos para eso tienes tu sueldo y sobre esto hay tanto y tanto que hablar pero quería en todo caso precisar este tema de la certificación vuelvo a repetir para eso no necesito investigar porque eso ni siquiera tiene que estar en una norma eso es planeación algunos le llaman inclusive planeación estratégica eso está dentro del costo todo está dentro del costo y a partir de allí se determina la viabilidad pues justamente de la actividad que vas a resolver entonces no están haciendo ningún favor no pero es muy caro oye viejo no se trata que sea muy caro o que tengas que renovar el equipo dentro de esa planeación se establece que si por ejemplo si trabaja el antishoc que ya lo vamos a ver ahorita si trabaja el absorbador de choque yo hago una estimación y ahí viene otro gran debate empalmamos con el absorbador de choque otra vez que fue primero la gallina o el huevo esto se puede volver a utilizar hay varios análisis no si la caída no fue de mucha altura las microfibras porque aquí esto tiene microfibras probablemente no hayan sufrido no haya existido mucho entonces podemos llevarlo nuevamente a la empresa para que nuevamente nos los entregue de paquete para que pueda cumplir su función ¿será posible eso? tú lo podrás determinar que eres el hombre biónico tienes una vista super como el hombre el hombre nuclear ¿no? así era en mis época por si acaso yo tengo 50 años a ver la mujer biónica y el el hombre biónico algo así que creo que era que tenía una vista fantástica y todo ese asunto esto eres el hombre biónico no lo eres te viejo no lo eres ¿qué es lo que haces? traes pues tu empresa certificadora y ya está o de repente la planeación dijo de que cuando trabaje el absorvedor de choque automáticamente se debe eliminar viejo ahí te están dando la razón no necesitas traer una empresa ya elimínalo está dentro de tu costo pero como hay desconocimiento a todo nivel ese desconocimiento se traduce en la tontería de decir que la seguridad es muy costosa no lo es es por eso para que vean que todo es perfectible y con mayor razón por los trabajos en altura que requieren justamente esos implementos que tienen un costo y nadie está diciendo que sean baratos pues tienen que atenderse como corresponde puede por medio de la vida de nuestros trabajadores las eslingas los ganchos aquí es una historia con los mosquetones y los ganchos ustedes pueden creer de que yo he ido a chequear y estos estapas que son los famosos pestillos de seguridad simplemente no los tenía y aún así los registraban que estaban operativos eso simplemente es no tener conciencia ya vino la supervisión no 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 como sea sácale el otro ahí uno viejito de ahí lo colocas y todo el asunto así se trabaja así trabajamos y como les digo eso yo lo veo en mi sector y tengo la ligera sospecha que nosotros sectores no tendría por qué ser distinto y si estoy equivocado mis respetos pero cuidado que de las actividades productivas que se realizan en nuestro país la actividad minera se supone que es el sector que tiene los más altos estándares a nivel de supervisión de condiciones de seguridad entonces si se dice que somos los que tenemos los más altos estándares tengo la ligera sospecha que en otros sectores solo se manejan a nivel de la ley de seguridad en el trabajo y su respectivo reglamento ¿no? como les digo puedo estar equivocado ¿no? bueno ahí tienen algunas otras definiciones línea de vida vertical dice sistemas de cables de acero cuerdas que debidamente ancladas en un punto superior a la zona de labor protege al trabajador en su desplazamiento vertical ¿no? importante eso y aquí tenemos una variante ¿no? el famoso canastín ¿no? esto prácticamente ha hecho que la posibilidad de caída del trabajador prácticamente sea tendiente a cero ¿no? muy importante tanto en el primer caso como en el segundo caso de nunca perder los tres puntos de apoyo ¿no? siempre tres puntos de apoyo ¿no? suelen ser indistintamente los dos pies con una u otra mano ya sea la izquierda o la derecha ¿no? incluir dentro de su plan de emergencias un procedimiento para rescate en altura ¿no? con personal entrenado en nuestro sector le llamamos pues las famosas cuadrillas de rescate minero ¿no? ¿no? que son pues efectivamente equipos que se han especializado justamente en hacer estos trabajos ¿no? y bien dicho ahí ¿no? en el plan de emergencias ¿no? nosotros no lo llamamos plan de emergencias lo llamamos de una forma más integral le decimos plan de preparación ¿no? ante emergencias ¿no? y es un subproducto del programa anual de seguridad es un complemento ¿no? ¿por qué? porque se supone que el programa anual ve el macro del sistema de gestión de seguridad o sea en otras palabras el plan anual de seguridad es el brazo operativo del sistema de gestión de seguridad y dentro de uno de sus componentes o subproductos como quieran llamarlo están el plan de preparación y respuesta ante emergencias perdón así preparación y respuesta ante una emergencia y de todas maneras ahí pues tiene que tenerse un procedimiento como se dice para rescate en altura a través de esta cuadrilla ¿no? solicitar las pruebas que garanticen el buen funcionamiento del sistema de protección contra caídas o los certificados que lo avalen ¿no? en ese sentido como nosotros vemos condiciones que es lo que íbamos justamente a verificar que hayan estas certificaciones ¿no? y ahí eres y ahí era donde encontrábamos los horrores ¿no? los horrores ¿no? que más o menos estamos mencionando ¿no? asistir a la capacitación participar en las actividades de entrenamiento y el entrenamiento programados por el empleador y aprobar satisfactoriamente las evaluaciones de conocimientos y de desempeño ¿no? y ¿a qué evaluaciones se refieren? si se supone que ya es un personal que viene con todo el expertise bueno les vuelvo a repetir cada empresa especializada perdón cada empresa indistintamente al sector productivo por el cual labore se toma ante sí ¿no? algunas prerrogativas que son legítimas ¿no? ¿no? sopretexto de manejar algunos estándares adicionales a los exigidos en las normas ¿ya? cumplir con todos los procedimientos establecidos por el empleador informar sobre cualquier condición de salud que le genere restricciones antes de realizar cualquier tipo de trabajo en altura ¿no? utilizar las medidas de prevención y protección contra caídas que sean implementadas por el empleador ¿no? eso es importante ¿no? como les he dicho indistintamente de que sea de la empresa chiquita si tiene más de 20 trabajadores o perdón disculpen del corporativo ahí tienen que decidirse ¿no? para mí discúlpenme es una pérdida de tiempo ¿no? si se supone que la empresa por más grande que sea si tiene ya su sistema de gestión de seguridad yo no sé por qué exige un sistema chiquito para cada empresa o haces uno o haces el otro ¿no? a mí eso más me suena a hecha la ley hecha la trampa ¿no? pero en fin ya es un poco escapa de mi nivel de análisis ¿no? tendría en todo caso que involucrarme para ver exactamente y eso significaría pues lidiar con abogados ¿no? y bueno pues ustedes sabrán que entre ingenieros y abogados no necesariamente nos llevamos muy bien ¿no? ¿no? manejamos criterios distintos ¿no? reportar el deterioro o daño ¿no? de los sistemas colectivos o individuales de prevención y protección contra caídas eso es importante hasta partir de dónde lo hacemos como lo vamos a ver cómo lo hacen minería a partir pues justamente para eso tenemos los comités de seguridad ¿no? participar en la elaboración y en la diligenciamiento entiéndase la gestión del permiso de trabajo en alturas así como acatar las disposiciones del mismo ¿no? los ATS y o eventualmente los petares ¿no? y aquí tenemos una estructura ¿no? que hacer ¿no? siempre como se dice la planeación la ejecución la verificación y luego hacer los ajustes del caso ¿no? y pues un ejemplo clásico de lo que se llama procesos de mejora continua ¿no? este esta matriz ¿no? de alguna manera te permite hacer esa evaluación e identificación ¿no? ya para su revisión este para lo que es este la actividad ascenso y descenso los equipos son las escaleras los andamios ¿no? los llevadores cuerdas líneas de vida arneses ¿no? ahí faltaría completar el estado ¿no? ya les he dicho ese estado tiene que ser producto de qué cosa producto de las inspecciones de seguridad y las cantidades de acuerdo obviamente a lo que el rigor del trabajo en altura lo requiera igual para los posicionamientos desplazamientos ¿no? de marcaciones este inventario de equipos de protección personal los clásicos ¿no? cascos gafas de seguridad protección auditiva muy importante los guantes antideslizantes ¿no? también botas antideslizantes y una ropa de seguridad apropiada ¿no? este esto en cuanto a lo que es el trabajo en altura ¿no? pero si ese trabajo en altura como ya lo hemos dicho va asociado a un trabajo en un espacio confinado seguramente que tendrá que complementarse con otros equipos y o accesorios de seguridad ¿no? dice herramientas este para el diagnóstico ¿no? esto mejor lo colocamos acá ¿no? dice inspecciones de trabajos en altura ¿no? dice inspecciones en altura de 1409 de 2012 en resumen de inspecciones de 1409 de 2012 cuando no entiendo algo yo lo digo ¿ah? por ese caso ¿ah? ya les eso no les he dicho si no no sabemos algo decimos simplemente no lo sabemos ¿no? ya está porque ya nos complicamos la vida trabajos eléctricos ¿no? trabajos con energía viva ¿no? dice energía peligrosa dice ¿no? es el potencial de riesgo que existe durante la operación de las máquinas generado por su capacidad de movimiento ¿no? entonces en primer lugar y qué bueno que la colega hace esta precisión ¿no? hace esta precisión ¿no? dice tipos de energía ¿no? la más conocida que está pues en la mayoría de los sectores es la eléctrica ¿no? también tenemos la mecánica la neumática ¿no? aquellas que se manejan a nivel de alta presión con compresoras la hidráulica con fluidos ¿no? con sistemas de mangueras muchos equipos trabajan así por ejemplo en nuestro sector tenemos las corporadoras química a nivel de combustibles y las térmicas como son los sistemas de vapor ¿no? hornos etcétera ¿no? entonces a esos tipos de energía se refiere ¿no? entonces cuando se trabaja con este nivel de exposición mucho cuidado se refiere a trabajos no solamente este eléctricos sino como bien dice ahí dependiendo del origen de la generación del mismo ¿ya? ¿cuáles son los factores que intervienen ¿no? ¿no? intensidad de corriente que pasa por el cuerpo mucho cuidado ¿no? lo que es alta, media y baja tensión indistintamente combinado con el amperaje es la misma situación como vamos a ver cómo se determina los trabajos de alto riesgo a nivel de energía en lo que es la minería ahí va a haber voy a explicar en todo caso algo muy claro ¿no? les voy adelantando en todo caso ¿no? considera trabajos de alto riesgo aquellos que se trabajan con alta tensión pero ¿qué pasó con el medio o con el de baja? ningún problema como son parte por ejemplo de operación de un equipo tiene su procedimiento y tiene su estándar ¿sí? ¿se acuerdan? tiene su procedimiento y tiene su estándar por lo tanto es un trabajo rutinario ¿no? tipo de contacto directo e indirecto arcoeléctrico también ¿no? para esto lo que es el tema de trabajo con soldadura en fin recorrido de la corriente eléctrica por el cuerpo humano no se olviden que nosotros nuestra estructura o sea es por esencia conductor ¿no? naturaleza de la corriente resistencia eléctrica o al cuerpo humano sexo, edad en fin en fin ¿no? son los diferentes criterios que se deberán de tener ¿no? condiciones ambientales también ¿no? condiciones ambientales los trabajos eléctricos son actividades con energía eléctrica consideradas de alto riesgo claro está ¿no? cuando tenemos un contacto indirecto o cuando también un contacto indirecto ¿no? como ven a nivel de lo que es este alta media o baja en ambos casos es 230 ¿no? igual es el nivel de exposición ¿no? y como ven el contacto directo indirecto al final viene siendo o sea genera la misma exposición y por lo tanto como en algunos casos ocurre nos puede generar pues este la muerte ¿no? aquí se hace una precisión ¿no? el contacto directo dice entrar en contacto con elementos conductores que normalmente deben estar en tensión contacto indirecto entrar en contacto con masas que no deberían estar nunca en tensión ¿no? aquí hay un ejemplo práctico ¿no? y a mí me pasa ojo a a mí me pasa ¿no? yo por ejemplo no sé si para bien o para mal yo la dejo conectada mi máquina yo trabajo en mi comedor mi laptop ahorita estoy trabajando con mi laptop y a veces trabajo al revés ¿no? cuando vamos a servirnos el almuerzo yo tengo departamento en el estudio trabaja mi mi aposa mi hija todos estamos haciendo trabajo remoto y cada quien como se dice ha buscado su espacio ¿no? mi hija trabaja en su cuarto tiene su mueble tiene su computadora su laptop mi esposa se ha adivinado del estudio ¿no? como todos hablamos ¿no? este como salta entonces pues tenemos que repartir por el departamento y apoyo bien apropiado del comedor ¿no? entonces a veces estos contactos que se refieren como directo o indirecto efectivamente yo los vivo ¿no? por el apuro que se yo en fin desconecto el equipo y a veces involuntariamente será pesco el 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 conector de la energía y y me sacude pues ¿no? me sacude obviamente lo he desconectado ¿no? del toma corriente pero a veces pues somos pues como se dice inconscientes ¿no? y y ahí entra tallar pues este el tema este de de la energía residual ¿no? entonces ahí son aspectos que que tenemos que tener siempre en cuenta ¿no? reparación de equipos móviles por fuerza eléctrica hidráulica o neumática siempre vamos a hacer mantenimientos esto esto ocurre por lo general en los talleres de mantenimiento ¿no? ya sea en la limpieza o lubricación de máquinas a verlo de mecanismos atascados ¿no? entonces este todo esto requiere los cuidados como que fuera trabajo con energía estas tarjetas este son muy importantes ¿no? muy importantes a mí por ejemplo cuando nosotros vamos a supervisar los talleres de mantenimiento en las unidades mineras nos ha tocado ver nos ha tocado ver que no las usan ¿no? ¿y por qué no las usan? simplemente pues porque son personales que han trabajado años de años y que les resulta a ellos ¿no? les resulta a ellos este insulso colocar estas tarjetas ¿no? y ojo que en los talleres de mantenimiento se trabaja con bastantes tableros ¿no? para los diferentes equipos ¿no? sobre todo aquellos que ya son a baja tensión ¿no? pero no les da la gana de colocar ¿no? ¿no? y por ejemplo para un supervisor no sabe si está haciendo el mantenimiento o está haciendo pues un trabajo específico ¿no? estas tarjetas de seguridad lo mismo que nada ¿no? si yo estoy haciendo mantenimiento tengo que colocar estas tarjetas ¿por qué? porque cuando venga una persona que no tiene nada que ver con las labores que se vienen realizando allí va a saber que efectivamente se está llevando a cabo un trabajo de mantenimiento y los bloqueos ¿no? ¿por qué es importante bloquear? porque eso va a hacer y hay un sinnúmero de videos que nos ejemplifican esto ¿verdad? que si yo voy ahí a esta zona y el tablero está bloqueado sé que con esa tarjeta de seguridad existe una persona que está haciendo determinado trabajo por lo tanto yo no voy a poder invulpir y voy a a poder activar nuevamente ese tablero ¿no? entonces estos complementos de trabajo preventivo a nivel de seguridad definitivamente pues nos permiten trabajar con seguridad el tercer trabajo que conocemos habitualmente son los trabajos en caliente y aquí nuevamente voy a un poco compartir mi experiencia con ustedes ¿no? pasamos por la lectura de lo que es el trabajo en caliente es cualquier actividad que implica una fuente de ignición o cuando se puede generar calor suficiente para encender materiales inflamables o combustibles esto puede incluir cualquier llama arco o chispa incluye también cualquier otra fuente de calor que pueda emitir energía suficiente para encender materiales inflamables o combustibles listo perfecto el ejemplo clásico ¿verdad? de trabajo en caliente es el trabajo de soldadura no es el único estoy precisando ¿ah? no es el único pero es el ejemplo clásico resulta en el sector minero a raíz de la actualización de la norma de seguridad que en el 2010 era el reglamento de seguridad este 055 y el 2016 pasó a ser el 024 y tuvo una importante modificatoria en el 2017 con la 023 resolvió un debate un viejo debate que teníamos dentro de la supervisión que era este si es trabajo en caliente y estoy trabajando en el taller de mantenimiento pero en el área de soldadura ¿aplica petar o no aplica petar? y dependiendo de la perspectiva del supervisor en este caso de Ossidermil algunas veces les exigían otras veces no les exigían pero déjenme comentarles que era este motivo de creo yo de 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 rozamiento ¿no? de roce tanto de los profesionales de una y de otra dependencia tanto los que recibían la supervisión ¿no? la empresa como aquellos que la realizaban y la 024 023 resolvió el problema de una forma bastante sencilla y es cuando el trabajo en caliente de soldadura se realiza en el taller de mantenimiento ya no requiere permiso especial ya no requiere petar ¿por qué? tiene lógica la lógica es la siguiente si es un área que ya ha sido evaluada a nivel de línea base si es un área que tiene procedimientos si es un área que tiene estándares operativos entonces ya no requiere petar pero si ese trabajo de soldadura por ejemplo voy a hacerlo a un tanque de acumulación de combustible automáticamente pasa a ser calificado como trabajo en caliente ¿por qué? porque requiere un ATS o un AST o sea es un no rutinario y al ser un no rutinario entonces no tiene estándar y no tiene procedimiento entonces de esa manera este esta vieja disputa ¿no? como la por ejemplo también la del IPERC continua que eso lo vamos a ver después del break ¿ya? está facilitando y está haciendo como se dice que algunas cosas que se deben conocer como ABC ¿no? conocimiento básico a nivel de lo que es la gestión de los sistemas de seguridad tienen que ser llevados a pleno ¿no? el trabajo en caliente incluye tareas como soldar ¿no? como hemos dicho ¿no? soldar cortar la parte del esmerilado utilizar supletes ¿no? en áreas que no estén diseñadas para estas actividades los procedimientos para trabajar en caliente ¿no? dicen reducen las posibilidades de que se produzcan incendios en las instalaciones ¿no? claro esta es la consecuencia ¡ojo! esta es la consecuencia ¿no? que se produzca el incendio ¿no? esto no es trabajo en caliente el apagado de un incendio por si acaso no es trabajo en caliente ¿no? ¿qué precauciones ¿no? para realizar trabajos en caliente debemos de tener ¿no? todos los sistemas de protección contra incendios fijos deben funcionar correctamente y por eso me imagino que ustedes son curiosos en instalaciones industriales y donde tenemos ahí indistintamente de qué clase o nivel de atención de amago de incendio sea el extintor tiene una etiqueta una tarjetita de control ¿no? ese es pues un ejemplo práctico de checklist ¿no? donde se chequea efectivamente las condiciones varias condiciones ¿no? por ejemplo de que las partes o componentes del extintor estén funcionando adecuadamente que esté cargado ¿no? y que esté cargado que con fecha de vencimiento se cumpla ¿no? se debe obtener un permiso para trabajos en caliente ya estamos claros un petar y asignar a una persona capacitada en la vigilancia contra incendios por lo tanto el trabajo en caliente cuando califica como trabajo de alto riesgo tiene que tener un personal específicamente para atender cualquier contingencia para amago de incendio porque ojo el trabajo en caliente por lo general es con llama verde y llama azul para los que conocen ya saben eso ¿no? es llama potente ¿no? o sea la la este el nivel de de inflamabilidad es terrible ¿no? y rapidito comienza a agarrar cuerpo ese ese incendio y no se olvide que el extintor solamente tiene amago de incendio incendio ya no ya no sirve cualquiera de las clases ¿ah? todos los materiales inflamables y combustibles se deben mantener en una distancia de 10 metros del área de trabajo es posible que sea necesario utilizar un medidor ¿no? para controlar efectivamente los niveles de gas vapor ¿no? polvo inflamable el material combustible que no se pueda trasladar se debe proteger con lunas ¿no? y cubiertas a prueba de fuego las aberturas de las paredes o el piso se deben cubrir con materiales a prueba de fuego o sea fíjense que hay que tener todas esas precauciones ¿no? ¿para qué? para que en una eventualidad de amago de incendio pues cortemos justamente la posibilidad de que ese fuego se extienda ¿no? utilice protectores para proteger a las demás personas el uso de soldadura ¿no? ahí está el equipo se trabaja con biombos también ¿no? pero cuando eso es controlado en el taller de mantenimiento vean ahí tienen una razón por la cual ahí ya no se usa pecar ¿no? los equipos cerrados que contenían materiales inflamables o combustibles se deben limpiar o eliminar es necesario que se obtengan los permisos ¿no? de ingreso a espacios confinados también vuelvo a los equipos cerrados que contenían materiales inflamables o combustibles se deben limpiar y eliminar acá por ejemplo estamos fuera de tono ¿no? porque si es SOMA no creo que se aplique ¿no? perdón que se limpie ¿no? el componente ambiental automáticamente va a decir que eso se tenga que eliminar y ojo eliminar no significa botar en la basura ¿no? tenemos que hacer la segregación eso es parte del SOMA ¿no? porque esto no se olvide lo dije al principio es seguridad salud ocupacional y la gestión del medio ambiente ¿no? entonces ahí hago la aclaración ¿no? se debe limpiar o eliminar creo yo que lo correcto es eliminar ¿no? eliminar y ahí tienen todos los CPPs ¿no? los que se necesitan para hacer los trabajos en soldadura ¿no? Presumen de la vigilancia contra incendios dice mantener el área segura y libre de riesgo de incendio comunicarse con la persona que realice el trabajo en caliente circular constantemente para controlar que no se provoquen incendios arriba abajo y a los lados del lugar de trabajo estar preparado para responder a un incendio activar la alarma dicen ¿no? e intentar combatir el fuego si es seguro ¿no? permanecer en el área hasta 30 minutos después de finalizado el área de trabajo ¿no? ¿por qué? ¿por qué creen que se debe permanecer dicen en el área hasta 30 minutos después de finalizado el trabajo por una actitud simplemente preventiva como es trabajo en caliente son partes que a veces quedan no solamente por temperatura sino a un nivel de exposición que pudieran eventualmente generar llama ha ocurrido por si acaso los trabajos en soldadura sobre todo por ejemplo a tanques de contención de combustible dicen que se hacen habitualmente por ejemplo en los grifos de las unidades mineras tienen que tener esta precaución de los 30 millones ¿no? Y Ojoa son equipos surtidores son tremendos tanques ¿ah? ¿ya? tremendos tanques ¿no? que tienen que abastecer pues camiones de 350 a ver voy en orden de 180 200 250 300 325 350 400 425 toneladas los famosos ticos ¿no? que son los camiones que se usan para el acarreo y transporte de mineral en las minerías a cielo abierto y como les dije los espacios confinados ¿no? los espacios confinados que dentro de lo que representa la gama de trabajos de alto riesgo es el que definitivamente tenemos que darle el mayor cuidado ¿no? dice por definición ¿no? espacios confinados es un ambiente que tiene entrada y salida limitada y esto es lo importante ¿no? dice no ha sido construido para ser ocupado por tiempo prolongado por seres humanos es lógico pues un tanque de almacenamiento ¿verdad? no está diseñado pues para que ahí coloques disculpen la grosería en todos los casos para que coloques tu computadora tu escritorio y te pongas a trabajar ahí tu jornada de trabajo hacer tu jornada de trabajo para eso no ha sido diseñado ¿no? en el término espacio confinado se asocia frecuentemente a un recinto cerrado ¿no? cabe destacar que los mismos también pueden ser abiertos exteriores ¿no? como las balsas de purines u otros desechos orgánicos vertederos ¿no? pero el ejemplo habitual de un trabajo confinado por lo general ¿verdad? es un tanque de acumulación no es el único como vuelvo a repetir también en los trabajos de alcantarillado sobre todo en las grandes ciudades también califica como espacio confinado las zonas en donde se hacen los monitoreos o donde están los equipos los equipos de registro de caudales ¿no? de los servicios de como se decía de alcantarillado y desagüe de ciudades ¿no? los objetivos de un trabajo en espacio confinado ¿no? es identificar los lugares y equipos de la empresa donde se requiera ese tipo de permisos ¿no? aplicar los procedimientos de registramiento de permiso para trabajo de espacios confinados ¿no? en términos generales es igual impetar verificar que los requerimientos y especificaciones del permiso se cumplan el emisor es la persona que dentro de la empresa será la responsable de autorizar el permiso para trabajos en espacios confinados ¿no? ejemplo dice el supervisor encargado de salud ocupacional coordinador de producción vuelvo a repetir en el sector minero ya no es el encargado de la salud de la salud ocupacional no lo es ningún miembro ya sea que gestione la seguridad o la salud ocupacional que ambos ojo son importantes piezas del SOMA no tienen la obligación de emitirlo ¿ah? ya pero ojo me estoy refiriendo a mi sector ¿no? al sector este minería entrantes dice son los trabajadores o personas que entrarán al espacio confinado realizar una tarea asignada el portero o vigía ¿no? en nuestro sector lo llamamos vigía es la persona que permanecerá afuera del espacio confinado o en actitud vigilante e informará cualquier situación anormal que se presente durante el trabajo en espacio confinado ¿no? ¿cuáles son las características? puede existir dice un potencial conocido de atmósfera peligrosa lo que les decía ¿no? en minería subterránea tenemos bastantes problemas de vaciamiento ¿no? ¿no? ya les he dicho si bien es cierto el ejemplo clásico es hacer trabajos de mantenimiento en tanques de acumulación en términos generales existe características dentro de la actividad minera subterránea que también le da la condición de espacio confinado ¿no? que por lo general por ejemplo son lo que nosotros denominamos las labores mineras abandonadas ¿no? y que como no han sido cerradas con barrera dura o sea barrera dura pues ustedes ya saben ¿no? la barrera blanda son los conos las cintas amarillas rojas etcétera ¿no? y porque se dice blandas porque tú tranquilamente puedes pasar porque son preventivas ¿no? pero una barrera dura ya puede ser pues en este caso pues un esmayado un esmaderado que va a impedir que tú pases ¿no? entonces generalmente no se hace ese trabajo en unas labores que ya deja de usarse ¿no? entonces ¿qué es lo que va a ir pasando con el tiempo? ¿no? se va a acumular gases se va a acumular gases ¿por qué? porque nosotros en minería subterránea tenemos usamos bastante lo que se llama la ventilación asistida o ventilación artificial y si no ventilas una semana un mes un año esa zona ¿qué crees que se acumula ahí? ¿airecito limpio? no pues estas son las más de las peligrosas y a veces por alguna u otra razón o por desconocimiento de tu trabajador listo fue ya está gaseado pueden contener dice materiales y equipos de riesgo ¿no? por su configuración interna escapa y escapa ventilación puede asfixiar a las personas que permanecen en el interior ejemplos tolvas y dos cámaras de quemadores vagones cisternas zonas subterráneas cosas sépticas alcantarillas lo que les decía ¿no? espacios abiertos en su parte superior de más de 1.2 metros de profundidad y que carecen de buena ventilación cabas salas de bombeo calderas hay que hacer el monitoreo como les he dicho hay diferentes marcas y o tipos de monitoreo en minería trabajamos con estos equipitos marca dragger que nos permiten determinar el nivel de nitrógeno CO2 el oxígeno en términos de porcentaje ¿no? miren que importante esta reflexión ¿no? dice nunca confíe en sus sentidos para determinar si el aire en un espacio confinado es seguro totalmente de acuerdo ¿por qué? porque como ya te he dicho la característica de las atmósferas no solamente son peligrosas sino que son venenosas son que no tienen color y no tienen color ¿no? muchos gases o vapores tóxicos no se pueden como dice Oler usted tampoco puede determinar el nivel de oxígeno a menos que tome sus muestras ¿no? claro es lógico ¿no? o sea se trabaja pues con niveles de porcentaje de oxígeno de 19.5% 18% entonces hay un margen ahí ¿no? la gestión de la salud ocupacional así lo establece ¿no? entonces lo más seguro es hablar a los equipos que pueden hacerte la medición respectiva ¿no? dice ¿no? en el momento que un límite se exceda no importa la razón todo el personal se saldrá inmediatamente del espacio y nadie podrá entrar hasta que las condiciones atmosféricas regresen a sus niveles seguros sí pues porque cuando tú hagas el AST ATS complementado con el PETAR o eventualmente directamente el PETAR probablemente una de las primeras acciones que tengas que hacer es efectivamente primero verificar si existe o en todo caso limpiar de atmósferas peligrosas suele ser una buena ayuda por ejemplo usar aire a presión ¿no? entonces primero te tienes que asegurar definitivamente que ella no exista ¿no? si las condiciones esto es un gráfico de una ventilación adecuada que te decía ¿no? si las concentraciones están altas hay que ventilar el espacio para removerlas antes de entrar ¿no? y vean el esquemita como entra el aire fresco y a partir de allí se puede ir ventilando o aspirando también ¿no? porque tenemos en ventilación ventiladores que también se clasifican por impelentes o simplemente son aquellos que en forma inversa aspiran ¿no? el mineral el aire viciado ¿no? se maneja aquí bastante como ven los criterios de ventilación primera opción para corregir los problemas ¿no? estar pendiente de los peligros que se quieran corregir asegurarse que el aire que está entrando es efectivamente aire fresco mantener ventilación continua cuando sea posible tomar muestras del espacio antes de entrar cuando haya salida y vuelva a entrar ¿cómo es la planeación? determinar los riesgos y características del sitio ¿dónde lo hago? ATS AST ¿qué tal? dirigencia dirigenciar otros permisos si es necesario si se pasa a trabajar se pondrá ojos en la altura y caliente y ojo por separado por separado eso es importante establecer verificar existencia y estado de los equipos de seguridad las inspecciones hemos hablado de ellas muy importante notificar a los departamentos que puedan ser afectados en estos cuatro en estas cuatro viñetas tienes otro ejemplo de lo que es gestionar el sistema de gestión como les he dicho a veces entramos entramos y vemos tópicos y nos perdemos al unísono ¿no? o sea oye ¿y al final de qué se trata esto de SOMA? ¿no? esto es SOMA esto es SOMA ¿ya? precauciones básicas para la realización del trabajo garantizar que ningún tipo de energía peligrosa pueda ser liberada ¿no? precauciones igual ¿no? verificar condiciones atmosféricas con los equipos apropiados y calibrados ¿no? la certificación ahí es importante equipos requeridos para hacer trabajo en espacios confinados ¿no? equipos de protección personal casco, caretas arnés gafas abastecedores de aire ¿no? autocontenidos líneas de aire ¿no? por ejemplo acá está usando un autorrescatador le llamamos nosotros en minería equipos de comunicación los handy ¿no? luminarias herramientas de equipos elécticos apropiados en cuanto a los equipos de comunicación nunca faltan ¿no? disculpen que lo diga así ¿no? nunca faltan ¿no? pero ¿para qué es muy caro? ¿para qué están los celulares? si puede ver si tiene señal de un espacio confinado ¿no? el autorrescate cuando se detecten condiciones peligrosas rescate sin entrar al área si es posible ¿no? por eso es que se tiene la línea de vida ¿no? equipo de rescatistas mínimo dos equipados entrenados y disponibles contar con equipos apropiados como padre autocontenidos trípodes cuerdas ¿no? este es el autor rescatador autocontenidos ¿no? la reflexión final que hace la colega ¿no? importantísimo dice ¿no? es mejor estar preparado para algo que no va a suceder a que suceda algo para lo cual no estamos preparados en buena cuenta ¿qué nos está diciendo con esta reflexión? gestióname tu sistema de seguridad ¿no? gestiónalo ¿no? la colega Silviana Lostanao y Gar listo dicho esto nos vamos a tomar unos minutitos a ver buenas noches con todos buenas noches disculpen no se escucha nada solo soy yo o es general me imagino que solamente era usted si tiene que probar la resistencia me imagino que es por la parte eléctrica ¿no? claro que sí ¿no? para eso están los equipos los accesorios buenas noches ingeniero Jorge dos consultas ¿cuál es la NDB para inspección del ARNET y cuánto al petar cuánto debe aplicarse debo aplicar en altura espacio confinado o excavación y cuál es el decreto supremo que lo menciona y su modelo de evaluación del petar ya lo último lo vamos a ver en el justamente en la parte del de lo que es el decreto supremo que yo trabajo que es el 024-023 no te preocupes este acá dices ¿cuál es la norma no? este es cuestión de buscarla ¿no? verifíquenlo la verdad que esa especificación ahorita no la tengo a la mano para inspecciones de ARNET debe haber así como por ejemplo tenemos secas para lo que es el tema de calidad de agua de aire debe haber también para estos equipos ¿no? y en cuanto al petar dice ¿cuándo debo de aplicar en altura espacio confinado o excavación ya a ver está este José José Leguía no entiendo esta parte de para inspección de ARNET dice y en cuanto al petar ¿cuándo debo de aplicar en altura a espacio confinado de excavación y ya el el trabajo en altura está básicamente en función a las condiciones de de donde voy a hacer el trabajo me explico no todos los la zona por ejemplo de calderas ¿no? el ejemplo clásico que decíamos de 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 trabajo de de tanques de acumulación van a tener las mismas dimensiones pero en todo caso la referencia es la que las normas o o los estándares este internacionales nos dan ¿no? esencialmente del nivel de apoyo hacia arriba 1.8 y si es hacia el subsuelo o en la parte baja 1.5 ¿no? este a partir de allí ya se tiene que considerar trabajo en altura o sea si es asociado el trabajo con espacios confinados este tengo que este tener también las consideraciones para trabajo en altura ¿ya? bien son las 8 y 14 8 y 25 regresamos ¿ya? ya la 10 10 12 14 13 15 15 15 16